Buenas, soy Esperanza de Alconera y voy a verificar mis datos en el sitio. Estamos en Extremadura Trabaja, pinchamos en Ciudadanos, nos sale la Trabaja, nos vamos a renovar demanda, de ahí a gestión de la demanda de empleo, ponemos nuestro DNI, donde ponemos el DNI, le damos a enviar, nos vamos, como tenemos dos opciones, usuario y contraseña y certificado digital, lo vamos a hacer con certificado digital en datos personales y ya está.